¿Cómo viste tu encuentro? ¿Perdieron una reseña del encuentro? Pues tenemos la mala fortuna de encontrarnos con el traidor y nunca me voy a cansar de decirlo. ¿Quién fue el traidor? Adrenalina, es lo que queda. Adrenalina, si nosotros, sin Versal y sin mí, tú no hubieras tenido el día de hoy que haber trabajado. No te hubieras programado porque eres un traidor y nadie en compie en ti. Hoy lo venimos a demostrar. Era, bueno, tú, mi barrio, somos una familia, cabrón. ¿Qué te está pasando? O sea, hasta tu propia raza la vas a traicionar. Eso no lo hacemos en, bueno, tú, mi barrio, carnal. Aquí venimos a tratar de vender, ahí venimos a decir que, bueno, tú, mi barrio, es la ley, pero contigo no se puede contar como familia. Algo más, a razón del encuentro. Que pues, mira, le fue que se volteó al final, ¿no? Exactamente. ¿Qué le comete el foul para empezar a Versal? Luego se quiere hacer el macho. No, primero entran los fierritos para que, mira, puedas cargar a un pinche toro. Y después, ahora sí, haz lo que quieras, pero mira, el toro me puso los cuernos, carnal. Y eso no va aquí en Cuelcón, tú, mi barrio. De modos, así somos y así somos y así seremos. ¿Quieres quite alguna revancha contra Adrenalina? Esperemos que sí. En la primera temporada, Adrenalina siempre me reunió. Y espero que en esta segunda temporada me den un mano a mano para poderme enfrentar y poder decir, ah, güey, me vas a topar con pared. Y va a ser de la pared sólida. Vámonos, raza. Cuídense mucho y no pierdan de vista a Héctor, Godolfredi TV. ¡Vámonos!